hola a todos hoy toca tempe que es mi proteína vegetal favorita proviene de la soja y la soja tiene un 40 por ciento de proteína el doble que la carne pero a su vez está fermentada por lo tanto es una manera de comer legumbre muy muy digestiva la disponibilidad de aminoácidos es muy alta y lo vamos a acompañar de unas verduritas va a ser una receta muy sencilla y como siempre poquito de sal poquito de aceite un poquito de tamarito que final ya veréis que fácil lavamos las zanahorias como siempre con un cepillo bajo el grifo y el calabacín también una cepillada y ya está seco un poquito las verduritas para trabajarlas mejor el tempe lo vamos a cortar en filetitos ni finos finos transparentes ni gruesos así unas cositas cuando comes tempe notas que te sacia realmente es como que percibe su aporte proteico y la diferencia con otras legumbres es que nada de pesadez nada de gases yo soy una defensora del tempe esto es una maravilla y ahora vamos a preparar las verduritas como siempre desechando la mínima expresión que aprovechar más como las podríamos cortar con en muchas maneras yo a mí una de mis favoritas siempre las cerrellitas lo cortamos en diagonal y ahora mis cerrellitas y ahora el calabacín vamos a intentar hacer un corte que sea similar al de la zanahoria para que nos quede un poco más así armonioso a nivel visual que hemos hecho con la zanahoria por lo mismo con el calabacín un poco rodajas en oblíquo y después las cerillas las cerrellitas de calabacín y estas las de zanahoria son similares pero a mí me gusta hacerlas de calabacín que salgan un poquito más grandes que las de zanahoria pero como la calabacín es más tierno se cuece más rápido y me gusta hacerlo más grande vamos a dorar el tempe en una sartén ir colocando el tempe en aceite un poquito de aceite calentito hasta que se dore y después le damos la vuelta el hecho de que el tempe quede doradito y crujiente es esencial para que guste a cualquier paladar y lo tengo comprobado es mirar qué bonito que doradito que no se va a resistir al tempe así puesto así yo con mis palillos para todo pero vosotros con lo que os guste y ahora voy sacando mis trucos de tempe los coloco en papel de cocina absorbente para absorber el excedente de aceite y nos quede crujiente pero un poquito más ligeros y ahora voy a hacer la segunda tanda y ahora recién doradito con mi spray para que nos quede más sabrosito un toque de tamari o salsa de soja y en la misma sartén donde hemos dorado el tempe vamos a saltear las verduras me gusta hacerlo primero con la zanahoria porque al ser más durita o que se quede un pelín más más dorada añadimos la pizquita de sal el fuego un pelín fuerte para que se nos dore y ahora añadimos el calabacín y por encima vamos a colocar el tempe así como en abanico bueno podemos colocar como queramos ya ves que rico y que sencillo es esto y ahora tapamos a fuego muy muy bajo incluso con un difusor de llama para que no se nos pegue y si tiene que hacer en su jugo si no queremos arriesgar y vemos que ahí se nos va a quemar o tenemos un poco de miedo le podemos añadir un pelín de agua y si tenemos una buena sartén y controlamos en su jugo y así pues una media hora más o menos y ya tendremos nuestro tempe nos abrimos y mmm que rico que rico y lo voy a decorar con unas hojitas de rúcula de mi tiesto que tengo aquí en mi jardín y nada listo para servir mi tempe y yo estamos aquí y ya sabes como se hace o sea que manos a la obra hasta luego y sin 피 preço menos para servir mi tietro y si te Vielen que me haces yo no te amo y no te amo no te amo y no te amo y no te amo Gracias por ver el video.